Andrea Legarreta estimuló los sentidos de sus admiradores luego de publicar una serie de instantáneas en las que posa con las piernas abiertas mientras luce un atrevido escote que dejó muy poco a la imaginación. Andrea Legarreta es una de las estrellas más queridas por la audiencia de hoy, pues no solo posee un carisma que le permite destacar en cada emisión, sino también una belleza y sensualidad que la han convertido en la envidia de muchas mujeres. Aunque la esposa de Eric Rubin sea distinguidos por lucir un estilo sobrio y elegante dentro y fuera del foro de Televisa, en algunas ocasiones ha deleitado a sus más de 2,9 millones de seguidores en Instagram con instantáneas en las que presume sus candentes atributos. Este lunes, la hermosa presentadora sorprendió a sus admiradores con una serie de imágenes en las que luce un clásico conjunto negro que delineó su espectacular silueta, sin embargo, lo que más llamó la atención de sus fans fue que el escote de su blusa reveló su firme delantera, mientras que al posar con las piernas abiertas los dejó sin aliento. En la descripción de la foto, la estrella de hoy escribió el siguiente mensaje, bonita la que lo lee. De una hora obtuvo más de 11.000 me gusta, y aprovecharon la sección de comentarios para señalar que Andrea Legarreta es la conductora más guapa del matutino de Televisa. Algunos usuarios mencionaron que su outfit, tan elegante les recordó su participación en la telenovela infantil Vivan los niños, donde interpretó a Lupita, una hermosa maestra de primaria. Otros usuarios más atrevidos mencionaron que Andrea Legarreta es la prueba viviente de que el paso del tiempo puede beneficiar a muchas mujeres, ya que a sus 47 años luce mucho más sensual que cuando era joven. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta noticias foto, Instagram, arroba Andrea Legarreta. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!